... Siempre es un gusto escucharte, Mónica. Adelante con la información a esta hora. Buen día. Bienvenida. Hoy se espera que organizaciones sociales presenten un informe acerca de los dos años y medio del presidente Otto Pérez Molina. Así mismo estarán hablando acerca de la conflictividad social y son tan solo unas horas en el hotel, uno de los hoteles de esta capital. Así mismo también otro de los hoteles del centro histórico estará también representantes de Santa Cruz Barías, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán Huebetenango, quienes ya se encuentran por el centro histórico y ellos estarán hablando siempre de la conflictividad social. Así mismo el Ministerio de Economía, por su lado, estará hablando de otros temas de su interés, como por ejemplo la Ley de Inversión y Empleo, en la cual estarán participando la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministro de Finanzas. Falta ver qué dirán sobre este tema, el cual ha causado bastante polémica. Este es nuestro informe. Nosotros regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias por la información. Es un tema importante. Entonces, así es, ya dos años y medio de la gestión de la Administración Pérez Molina. Exactamente. Gracias, Mónica, por esta agenda. Ahora vamos a hablar del deporte. Hay más actividades contigo, Cris. Adelante. Con la información deportiva nacional, porque tenemos que destacar la participación de los atletas guatemaltecos en el Festival Panamericano Deportivo, que se estará realizando en varias ciudades de México. Esto es lo que pasará y lo que va a suceder, entonces, en estos juegos. La semana pasada se estuvo disputando el Festival Deportivo Panamericano en varias ciudades de México, donde nuestros deportistas tuvieron participación. Una de ellas fue Elizabeth Zamora en el Taekwondo, que conquistó la medalla de oro en la división de los menos de 49 kilogramos. Zamora ganó tres combates. En cuartos de final se impuso a Francisca Catalina de Ríos de Chile, 6-4. En semifinal está la colombiana Luz Cárdenas, 7-1. Y en la gran final, a la mexicana Ana Olívan, en punto de oro. En el Pentatron Moderno, la pareja de André George y Charles Fernández ganaron la medalla de plata en la competencia del relevo masculino. La preciada de oro fue ganada por la dupla cubana. Por su parte, con un total de 1.426 puntos, Fernández se quedó en la cuarta posición de la prueba individual. André George terminó la prueba en el puesto 13. Y Andreas Papadopolo, finalizó en el puesto 16 entre 46 pentatletas. En la rama femenina, Isabel Brand ocupó el puesto 13. Sofía Rades terminó en el puesto 15. Y Jimena Diegues en el puesto 16. En la prueba que participaron 36 atletas. En el tenis de mesa, el equipo femenino ganó la medalla de plata en el Festival Deportivo Panamericano. Analdi López y Maybelín Enríquez derrotaron a El Salvador 3-1 y a Colombia 3-2 para clasificar a la gran final. En esa instancia, fueron vencidas por Brasil 3-0. En la rama masculina, el equipo nacional cayó en cuartos de final. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Siete de la mañana con 20 minutos. Más adelante tendremos información del deporte internacional. Quédese con nosotros. Bueno, muchas gracias por estas noticias que compartimos a esta hora. Ya hay raíces que siempre están vivas. Hay que hacer historia. Hay que conocer lo nuestro. Escuchemos entonces esta linda cápsula que tiene Lorraine para nosotros. En los años de 1917 y 1918, durante el periodo del presidente guatemalteco Estrada Cabrera, aconteció una serie de temblores y terremotos en la historia de Guatemala. Conozcamos. El terremoto de 1917 y 1918 aconteció durante la época del presidente Estrada Cabrera. Este evento fue una serie de temblores y terremotos sucesivos desde el 27 de noviembre de 1917. Cuando empezaron los sismos, hubo en la capital cierta confusión, ya que en Villanueva se sintió el temblor más fuerte. Pensaron que había sido producido por la actividad del volcán de Pacaya, el que días antes produjo una gran cantidad de fumarolas y corrientes de lava. El 26 de diciembre a las 5.21 am, un sismo muy fuerte destruyó el centro de la capital. Otro le siguió a las 6.18 y fue un postevento. No hay información clara de la totalidad de cuántos muertos y heridos hubieron. El 4 de enero de 1918, a eso de las 4.30 am y 4.52, se sintieron dos nuevos sismos, los cuales siguieron destruyendo lo poco que quedaba. Fue el 24 de enero cuando aconteció el último sismo, el cual continuó con los daños. El terremoto golpeó muy duro a la ciudad capital, la cual empezó a ser reconstruida sobre los cimientos que quedaron de la antigua ciudad. Desafortunadamente, muchos no pudieron ser reconstruidos, tales como el Portal del Señor y el Templo Minerva. Las familias que tuvieron los medios emigraron a las afueras de la ciudad, lo que ahora se conoce como la Avenida Reforma y sus alrededores. Construyeron casas tipo chalet. El lado sur de la ciudad fue afectado por la inmigración de muchas familias. Se crearon barrios periféricos como el Gallito y la Palmita. La reconstrucción de Guatemala se benefició de la inmigración de constructores europeos que huyeron de la Primera Guerra Mundial. La ciudad de Guatemala en ese entonces era bella. Sus edificaciones al estilo nacional y colonial daban un toque de elegancia a la ciudad. Después del terremoto, nada estaba de pie. No había electricidad, las personas salían de sus casas con hijos cargados en brazos y su único refugio eran los parques y las plazas. Muchas fueron las edificaciones que no sobrevivieron el terremoto, como la Plaza de Toros, la Escuela Central para Varones, la Normal de Pamplona, los Teatros Colón, Abril y Variedades. A consecuencia del terremoto, la estatua del presidente Miguel García Granados quedó con la cabeza colgada de un hilo. Esta estatua sigue en pie en la avenida de la Reforma, que anteriormente se llamaba Paseo Reforma. Algunos de los edificios importantes de la capital que sobrevivieron fueron el antiguo edificio de la propiedad inmueble, hoy el Museo de Historia Nacional y el Monumento a Cristóbal Colón. Se dice que llegaban veloces mensajeros de horror con detalles del cataclismo que en cada barrio se creía mayor que los demás. Para escuchar los detalles espeluznantes, la gente se conglomeraba con gran curiosidad y se estremecían en cada relato al imaginar cómo yacían en el suelo templos, edificios y lugares que poco tiempo atrás brindaban amenidad y belleza en la ciudad, que abruptamente se convirtió en escombros. La gente huía dispersada, el pánico se sentía en el aire al filo de los llantos de los infantes y los gritos de desesperación de ancianos, mujeres y hombres, que corrían con criaturas en sus brazos y a la vez trataban de ayudarse entre sí. Muchos se dirigían hacia las plazas y plazuelas donde permanecían a la interperie como tristes sobrevivientes de la tormenta terrestre. Temblando del frío y del miedo, gritaban al cielo por sus seres queridos haciéndose evidente una crisis comunal. Un poco de historia que llega a formar parte de nuestras raíces vivas. Bueno, la historia siempre es bueno recorrerla y tomarla en cuenta. Siete con veinticuatro minutos y hay que seguir con mucho más. El mundo del espectáculo. Vamos a ver qué nos comenta Alejandro. No puede faltar a esta hora. Alejandro. Jonah Hill, este actor cómico nominado al Oscar este año por su papel en El Lobo de Wall Street, pues hizo reír a todos cuando ofreció la boda de Adam Levine y Beharie Prinsloo en Florida Farms, esto en Cabo San Lucas, en México. Al ejecutar sus labores durante la ceremonia, Johan estuvo muy divertido. Dijo tantos chistes que hizo que todo mundo disfrutara muchísimo de la ceremonia según una fuente cercana. El actor conoció a Levine y lo ha conocido desde niño y agregó que el vocalista de Maroon 5 es un tipo genial que tiene mucho que dar. También habló de que cuando eran niños todos disfrutaban de andar en patineta junto con Robert Downey Jr. Era pequeño. Y Stevie Nicks, la cantante de música country. Cuando la pareja caminó hacia el altar, uno de los guitarristas de Levine tocó para ellos y antes de decir sí quiero, los novios leyeron los votos que habían escrito. El vestido de Prinsloo también fue muy bonito. Es un vestido de encaje con tul de seda de la rodilla al piso. Luzió un largo velo y durante la fiesta se cambió a un vestido largo, blanco y muy sexy según dice esta misma fuente. Durante la fiesta, Stevie Nicks tocó y Levine se subió al escenario y cantó con ella. La novia también cantó Bright Eyes para él cuando se conocieron Prinsloo y le dijo que era una canción que quería cantarle si algún día se casaban. Así que fue una boda especial con amigos de la infancia. Jonah Hill ofició la ceremonia y pues son una pareja de guapos que todo el mundo había dicho que algún día se iban a casar y finalmente el fin de semana se ofició la ceremonia en Cabo San Lucas, en México. Así que enhorabuena por los novios. Y los próximos novios que están por llegar al altar, al menos esto es lo que la información está indicando en este momento, son Scarlett Johansson y su prometido Romain Di Uriac. Este periodista francés pues parece que el secretismo que ha rodeado a la pareja en los últimos días, semanas y meses pues se ha abierto un poco y parece que en aproximadamente cuatro semanas más, en agosto, van a casarse según informó el periódico The New York Post. La famosa pareja que lleva varias semanas alejada de la escena pública al tiempo que esperan a su primer hijo compartía una suculenta cena con un selecto grupo de comensales entre los que se encontraban Howard Stern, Matt Lauer y la presentadora Barbara Walters y además el famoso productor Harvey Weinstein, lo que podría indicar que los enamorados están planeando dar el sí en una de esas lujosas fincas en los Hamptons, aunque en el pasado ya se especuló con la posibilidad de que la boda fuera en París, el lugar natal de Romain Di Uriac, el prometido de Scarlett, la estrella de cine Johansson, que se casará por segunda vez tras contraer matrimonio con Ryan Reynolds en 2008 y divorciarse solo dos años después, ya aseguró en su momento que era un auténtico desastre en su paseta de planificadora, por lo que probablemente improvisará la mayor parte de los preparativos de su ceremonia nupcial. No suelo planear nada, dijo, soy un desastre cuando planifico cosas, así que creo que no voy a planear nada, me gusta improvisar. Esto lo dijo a Access Hollywood hace algunos días y parece que en cuatro semanas se nos casa una vez más una de las actrices más sexys de la historia del cine, Scarlett Johansson con su prometido con quien espera ya a su primer bebé, Romain Di Uriac. Esto podría ser en algún lugar de Estados Unidos, en los Hamptons, podría ser, o en París, la ciudad natal de él. Así que suenan campanas de boda en Hollywood una vez más. Seguimos. Muchas gracias, Ale, por esa información. Algunos corazones rotos quedaron por allí con estos enlaces. 7 con 28, vamos a ver qué más sucede en el mundo a través de más noticias. Así que, gracias, Anissa, y vamos a ver lo que sucede, como tú lo dijiste, en China. En esta ocasión especial quiero compartirles un video realmente impactante. Vea usted en pantalla cómo el chofer de un trailer salvó milagrosamente su vida después de que varias vigas de concreto atravesaran el vehículo súbitamente. Ahí lo ve usted y vamos a repetir entonces el video. Las cámaras de seguridad de una autopista en China captaron este momento justo en el que el conductor de un transporte de carga resistió a este golpe brutal. Cuando el hombre pretendía incorporarse a una de las vías, dos columnas que transportaba cayeron por un costado de la plataforma, pero al frenar, otras dos atravesaron la cabina de este camión. Todos al ver este video podríamos pensar que no quedaba absolutamente nada de este hombre. Lo dábamos por muerto, pero sí, aunque no lo creas, se salvó. Por fortuna, segundos después del accidente, ahí lo vemos en el video, el chofer logró bajar de este, bueno, camión y sin duda se salvó, sí se salvó para no morirse aplastado de este gran incidente. Realmente es un milagro que él esté vivo y quería compartirlo con ustedes, impactante, ahí sí que se aplica el dicho que dice que cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Realmente, milagro que se haya salvado. Estas son noticias curiosas que compartí hoy con ustedes. Muchas gracias, Crista, la información importante a esta hora de la mañana compartiendo con ustedes por supuesto esta posibilidad también de estar en contacto a través de redes sociales como todos los días de las 5 con 45 informándole de lo más importante ocurrido en el país y en el mundo. Nosotros ahí tenemos las redes sociales para que usted se comunique con nosotros, estamos en Facebook, Twitter y también correo electrónico. Ahí están nuestras redes para que usted pueda participar a esta hora de la mañana. Momento de la pausa y en instantes continuar con más información y con temas relevantes así que no se vaya, todavía hay mucho más. Al regresar en Viva a la mañana temas importantes que analizamos. Fracasa intención de aprobar decreto de estado de calamidad pública en el Congreso de la República debido a que no se llegó a los 105 votos requeridos. Cuidado al comprar un vehículo usado en el siguiente bloque le agradecemos cómo puede evitar ser víctima de fraude en los últimos días. Hay muchos casos que se han registrado en el país. Y por supuesto también hablaremos de cosas importantes la historia de Félix el evangelista que utiliza un instrumento poco común para llevar el mensaje de Dios. En el deporte Fórmula 1 nos ocupa en un ratito Cristian García nos cuenta todos los detalles y también hablamos de ciclismo. Todo esto en un ratito nada más. Viene en contexto en unos minutos en nuestros estudios quien dirige la CICIG el señor Iván Velázquez hablando de los retos de esa institución. ¡Gracias!